Mira los ascensores, como subimos cuando tenemos un evento, en la parte de arriba no se cocina, se cocina como te he dicho antes en la parte de abajo, entonces cuando hay un evento se emplata todo en la parte de abajo y sube por esos ascensores internamente hasta el segundo piso. Es decir, mintieron a la justicia. Totalmente. Del mismo modo recopiló los testimonios de los implicados, uno de ellos el mozo que atendió a la selección nacional, Antoni Obando. ¿Cómo fue el tema de Paula? Mira, yo tengo la seguridad, yo te digo, yo tengo la seguridad, yo le dije que la contaminación se dio en los dedos. Pablo Guerrero estaba con fiebre y Pablo Guerrero pedía los tés, o sea pedía su té. ¿Tenía fiebre? El té con limón. Entonces, como estaban ahí las jarritas, lo que se sucia de arriba no mata el coca ahí. Las jarritas se sucia de arriba, no mata el coca ahí. Las jarritas se sucia de arriba, no mata el coca ahí. Pero, la rapididad en el servicio, en la que la, los naturistas que te apuraban, la naturista te apuraban. ¿La naturista de ahí, de la selección? Entonces, la verdad es que la han agarrado una tacita, o una jarrita, que diga, miren, una jarrita, le ha servido el mate coca, y no han lavado bien, al medio del té con limón, le han servido ahí. Ahí se vendía el mate coca. ¿En el deli y en el de café? En los banquetes. ¿En banquetes también se vendía? En los banquetes también se vendía. En los banquetes teníamos arriba. No, eso le puedes decir tú, porque si no lo puedes quedar al hotel, y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces, lo que hizo, o sea, fue que no habláramos. No habláramos, nos cambió el testimonio. Nos cambió el testimonio de algo. Nos dio unas hojitas, que nos preparó, nos tenía así preparando todos los días. ¿Unas hojitas de qué? Preparando, diciéndonos lo que vamos a decir, por si alguien nos preguntaba. ¿Quién le atendía? Una persona, y otros dos más. No, 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 este va a ser, estaba diciendo, porque sí, ¿Quién nos decía escribir? No tal, los señores, tal. Si hay en la, hay en la delegación que habla con usted, que no, no digan nada, que sea nos decía, ¿no? Y aparte, si uno hablaba más, eh, como nosotros tenemos un contrato de seis meses, tenemos un contrato de seis meses, o sea, tú haces algo malo, o puedes hablar de más, eh, te podías votar. Este joven padre de familia se quiebra, al reconocer que callar fue un error. Esto tiene que ser al otro mundo, tío. No es justo, no es justo por el, por un, tu eres peruano, tío. Agarras un recipiente que está hecho de, que está de mata y coca adentro, el puro lo heladas correctamente y le metes agua caliente, no está, no está, no está limpiamente, no está limpio, sigue estando con mate y coca, está distraído por la ciudad. Eso fue lo que pasó. Y sentado también es porque también quiero que todos sepan la verdad. Todo el hotel, o sea, y lo digo, todo el hotel sabía que era una contaminación cruzada. Porque en el, en el área en el que fue mi compañero Anthony, este, no hay, la máquina de lavado, no es el debido. Él solo lo hizo en un lavadero cualquiera. La contaminación cruzada, este, pasa porque, bueno, uno, que mi compañero Anthony Bando, una vez en una reunión fuera del hotel, obviamente, nos confesó de que él había sido, bueno, partícipe de eso directamente, que él había bajado a un punto de venta, ¿no? Y que con un compañero también, que trabaja en ese punto de venta, que se llama George, este, habían pedido, este, un té, en el cual no había pasado el procedimiento. Es más, me, me consta de que yo estuve en su turno en ese día. Baja al primer piso, le dice a George que necesita la tetera para que le sirvan un té a Paolo. No lo lavan correctamente, aún así lo sirve ahí, sube al segundo piso, lo sirve y pasa lo que pasa. Confirma lo dicho por el mozo Anthony Bando y asegura que él le confesó que fue quien sirvió la jarra con el té. Anthony y George, ¿contaminaron a Paolo Guerrero? Sí, así es. Él había sido consciente de que la contaminación cruzada estaba y de un momento u otro, quizás de apuro o de algo, este, ese, ese objeto en el cual le dio a Paolo Guerrero no pasó por el procedimiento de lavado en el que debería ser. ¿Te refieres a un vaso, una tetera, un plato? A una tetera. ¿El procedimiento que era? ¿Desinfectarlo, lavarlo? Lavarlo correctamente, no en un lavadero, sino en un, este, en una máquina en la cual todos los productos en el cual nosotros, este, damos, que se llama Steward, este, no lo dio, no lo dio y... ¿Quiere decir que lo tomó del cochecito de cosas sucias? Claro, lo tomó del coche de las cosas sucias. Nos dio una hoja, bueno, en un escritorio como eso, cualquiera, y nos dijo que, como le vuelvo a referir, qué es lo que teníamos que decir. ¿Qué tenías que decir? Que no, a ver, en primer lugar, este, que mate de coca no se servía en el hotel, pero sí se servía. Pasó lo de Paolo y lo quitaron todo, pero nos dijeron que nunca habíamos servido un semato de coca en el hotel. Gracias.